Y el bronce se forja en el fuego. El bronce es igual que el acero. Una mezcla de metales y si no hay mezcla no hay dureza. Nosotros estamos forjados en el dolor, en el fuego, en la lucha. Por eso el puertorriqueño somos tan fuerte y somos un ejemplo para el mundo entero. Nosotros somos una raza de la cual hay puertorriqueños para rato. Como el ají que te pica, esa zona es tu existencia. Si el ejemplo es tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica. Y requiere de tu acción entre poema y canción. El tratante fue a la gana, la agiterapia te sana para la revolución. Y mucho más. Paso medio y frío, el suave rocío de pilar nativo. Me tiene cautivo el valle y la sierra. Y canto a mi tierra, orgulloso vivo. Cantando a mi tierra, orgulloso vivo. Soy un villalveño, nací campo adentro. Y llevo por dentro el sabor isleño. Y busco el diseño, lo que percibo. Y nunca me privo. Hablar de mi herencia, de mi procedencia, orgulloso vivo. De mi procedencia, orgulloso vivo. Hijo del trabajo. Hijo del trabajo, crecí desde niño. Con mucho cariño y gente de amar. Y así tajo a tajo mi mundo consigo. De lo que percibo. De lo que percibo. A Dios le doy gracia. Cantando a mi patria, orgulloso vivo. Cantando a mi patria, orgulloso vivo. Cantando a mi patria, orgulloso vivo. El verso que escribo. Con fe la cultivo. La libre expresión. Y de mi nación, orgulloso vivo. Y de mi nación, orgulloso vivo. Es bien importante sentir orgulloso de lo que somos. Orgulloso de nuestra nación, de ser puertorriqueño. Y esta semana que estamos celebrando la semana de la puertorriqueñidad, recordarle a nuestros hijos. Porque en esos tiempos se disfrutaba tanto el ser puertorriqueño y se compartía tanto la cultura. Ese es el cúmulo de cosas que hemos adaptado de otros países. Y que debemos sentir orgulloso porque los hemos enriquecido a nuestra manera. Puerto Rico es un espacio especial. ¿Qué tú me puedes decir? Y se disfruta de nuestra cultura. Nosotros hemos sido siempre un pueblo en transición, un pueblo en evolución. Que es lo que nos hace a nosotros característicos de una cultura en movimiento, como son todas las culturas. La cultura nunca es estática. La de nosotros se ha enriquecido, ¿verdad? Claro. A través de lo mejor de otras culturas. Porque aún el esclavo que llevó a Puerto Rico con su calidad de gente, su humildad. Pero trajo también su ritmo. Bomba plena de todos esos tambores que enriquecen todos nuestros ritmos. Fusionados a las cuerdas de una guitarra española. Que luego nosotros convertimos también en un instrumento mucho más rico a nivel de ritmo y sonido. Como el 4 puertorriqueño. También tenemos los distintos típles, ¿verdad? Que en alguna ocasión en agiterapia.com vamos a traer lo que son nuestros instrumentos de cuerda. Que casi no se escuchan hoy en día. Pero nosotros cultivamos en agiterapia lo que es el típle requinto, el típle doliente, el típle con macho. Como tres tipos de instrumentos más folclóricos nuestros. Y se enriquece con estas otras culturas a la cual nosotros llevamos también en nuestra sangre como personas. Ese color trigueño, color chavito nuevo, canela, melaza. Todo eso es el producto de una fusión igual que nuestra música y nuestra gente. Era que estamos exageradamente orgullosos. De lo cual orgulloso vivo. De mi tierra. La mezcolanza esa que hubo entre español, indio y africano. Claro que sí. Por eso es que los procesos a veces tienen que ser duros. Tienen que ser, ¿verdad? Le hablamos ahorita al principio del dolor, ¿no? De esa transición que se pasó en el dolor a través de la... Pero, o sea, vinieron unos extranjeros, nos invadieron, invadieron unos indios que habían aquí, ¿verdad? Unos nativos, ¿verdad? Trajeron gente de otro lado, trajeron el esclavo. Y así fuimos creciendo como nación. Ese proceso duro, ese proceso de dolor, ese proceso tal vez de sufrimiento que se pasó. Pero a la misma vez tenemos el resultado hoy, el puertorriqueño. Ese puertorriqueño, ¿verdad? Esa nación, esa nación que unos dicen que es nación, otros la niegan. Pero nosotros seguimos cultivando esa nación, cultivando lo que es la puertorriqueñidad muestra. Es aún más profundo porque piensa en las leyendas que había. Piensa en Yuquillú, allá en el Yunque. Donde el indio tenía una fe ciega en este dios. Y todo lo que hacían, bueno o malo, estaba dirigido a lo que el dios entendía que estaba bien y que estaba mal. En el caso de la leyenda de Yuquillú, tiene un hermano que se llama Huracán. Se llamaba Huracán. Y esa dicotomía, esa pelea entre lo bueno y lo malo. El huracán se lo achacaban a Huracán. Y lo bueno se lo achacaban a Yuquillú. ¿Cuál va a ser la experiencia de cómo entender ellos lo que estaba pasando cuando ven unas naves españolas que llegan? Llegan estos individuos. ¿Cómo ellos entienden? ¿Cómo ellos pueden visualizar qué está pasando en el momento? Porque es bien difícil. O sea que el adaptarse a esa situación era algo fuera de lo que ellos podían tener dentro del panorama de la asistencia de ellos. Saber si la visita es en buena voluntad o para acabar con ellos. Ellos no podían determinarlo en ese momento. Y no solamente eso, nosotros empezamos a hablar del dolor, pero es la buena voluntad de los habitantes de la isla y de ese maltratado, torturado y ellos dieron, abrieron su corazón, su esperanza o que los vieron como dioses. Pero cuando se encuentran con esta realidad, y en esta realidad y este sufrimiento, nace el puertorriqueño. Y mucha gente no le gusta que le digan jíbaros, pero así fue que señaló el taíno a esa mezcla del taíno con el negro, del español con el idio. Ellos le dijeron jíbaros, sale una persona diferente. Son jíbaros, somos jíbaros. Y nos debemos sentir orgullosos. Jíbaros no significa que tú eres bruto. Eres bruto cuando dices que no sabes que es un jíbaro. Eres bruto cuando tú no aceptas que te digan jíbaros. Debes sentirte orgulloso porque estás diciendo soy puertorriqueño y amo mis raíces. Y sobre las raíces debemos nosotros experimentar los valores de ser puertorriqueño. De que la sociedad, que se bate entre el dolor y la falta de valores. Recuerde que estamos aquí, nacidos aquí, debemos cuidar esta tierra. Porque es el tesoro más grande que tenemos. Y el bronce se forja en el fuego. El bronce es igual que el acero. Una mezcla de metales y si no hay mezcla no hay dureza. Nosotros estamos forjados en el dolor, en el fuego, en la lucha. Por eso el puertorriqueño somos tan fuerte. Y somos un ejemplo para el mundo entero. Nosotros somos una raza de la cual hay puertorriqueños para rato. Tenemos un aguinaldo de esos que tú estabas hablando. Nosotros llamamos el aguinaldo jíbaro que van a escuchar. Unos versos de quién compadre? De Isidro Fernández. De Isidro Fernández. ¿Cómo se titula? Se titula Voces de mi tierra. Voces de mi tierra. En cada rincón de mil ares leyes, hay un borinqueño con inspiración. Que en la tradición, con amor se aferra, su voz desentierra, verso del pasado, de origen sagrado, voces de mi tierra, de origen sagrado, voces de mi tierra. Vive en el bohío de Dios en la gracia, vive en el bohío de Dios en la gracia, de ahí sale hacia su hermoso plantillo, y con un poderío que misterio encierra, repica la sierra, un eco sonoro, divino tesoro, voces de mi tierra, divino tesoro, voces de mi tierra. Ay, lole, lola, ay, lola, ay, lelolela, cuando en su cabaña al atardecer, cuando en su cabaña al atardecer, se interesa al ver, su hermosa montaña, su amor le acompaña, hay paz, no hay guerra, la pena destierra, y dulce es su sueño, se arrulla su ensueño, voces de mi tierra, se arrulla su ensueño, voces de mi tierra. Yo vivo orgulloso de ser trovador, motivado por este pueblo hermoso, un pueblo glorioso, que al nada aterra, ni que nunca hierra, y en él tengo arraigo, por eso les traigo, voces de mi tierra. Por eso les traigo, voces de mi tierra. Voces de mi tierra. Precioso Aguinaldo del Colorado de Aguabuena. Eso es Aguinaldo. Aguinaldo Jíbaro, ese es el que se toca en las puertas de la casa para darle la entrada, ¿verdad, Barea? Eso es correcto. Y Jíbaro tenía una cualidad que invita a través de un Aguinaldo a esos cantores que se encuentran en el público a cantar. Yo recuerdo que yo fui una de las que invito una vez a los trovadores. Yo tenía como 15 años y eso ha pasado, y cuando yo termino diciendo vengan trovadores, que miro hacia atrás, que se mueven todo ese grupo de gente, y se paran al lado mío que vienen a cantar, yo empecé a echar poco a poco hacia atrás, poco a poco hacia atrás, poco a poco hacia atrás. Y cuando mi papá se dio cuenta que me llamó, yo era la última de la fila, porque hay que ver la categoría de improvisación que tiene el Jíbaro puertorriqueño. Y siempre digo Jíbaro puertorriqueño, porque nosotros tenemos que enseñar a las personas que me van a sentir vergüenza por lo que somos. Es que ahora los improvisadores son, hay médicos, hay abogados, o sea, hay improvisadores que han ido a la universidad, o sea, no es el del campo que apenas tenía letras, pero tenía la habilidad de poder improvisar. Ahora son entes profesionales, o sea, que la décima y el Aguinaldo y todo lo que se hace ahora es con mucha más calidad. Claro, igual que la música, estábamos hablando ahorita de todas esas vertientes, como diríamos, de todas esas fusiones que se han hecho en la música puertorriqueña, o sea, a través de los medios, vivimos en una época más, diríamos, de la comunicación, donde podemos comunicarnos, la tecnología, que es lo que sucede. Porque la música, la música, la música, la música, la música, la música, el mismo Aguinaldo, si se mantiene en la parte tradicional, pero muchos le han metido, por ejemplo, le han fusionado como música, música clásica, música clásica, le han fusionado música de Sudamérica, música brasileña, del mismo Jazz, que no es malo, porque siempre que se va a evolucionar positivamente, evolucionando positivamente, eso es bueno, o sea, nuestra música que va evolucionando. Ahora mismo tenemos en Chile una gran representación de nuestros trovadores, Roberto Silva, Omar, o sea, ese grupo de trovadores de Simanía, están en Chile en estos momentos. Un saludo para todos nuestros amigos chilenos, los queremos mucho y son bienvenidos a nuestra patria, como todos los extranjeros, que mientras hay personas que están haciendo verjas para que no pasen, nosotros les abrimos las puertas a todos los extranjeros en todas las partes del mundo, para que se queden con nosotros y disfruten de toda nuestra puertorriqueñidad, porque eso es lo que nos hace grandes, la amistad con el gesto del mundo. Bueno, y tiene algo de esas décimas por ahí, este Juanza, que pueda traernos a nosotros más luz sobre nuestra puertorriqueñidad. Yo tengo un poema, es de este jíbaro que no quiere ceder y quiere que siempre se hable el español y todo ese tipo de cosas, y es del poeta Virgilio Cruz, y dice, directo de Nueva York, oye, llegó Jacinto el de Fonza, hablando una jeringonza, y la cara sin color. Decía que era mejor toito, toito lo americano, que pororicanzana, ano, venirme con eso a mí, yo que todo lo de aquí lo defiendo mano a mano. El otro día en la joyetano vio a un muchachito sin cota, con un plato de marota para la malla en la quebrada, y le preguntó, Henry, what is that? El Jacinto condenado. Parece que había olvidado cuando se ponía un guayuco, y la cuesta el ceboruco la pasaba a pies pelado. Viendo un manguapo limao, como con tres guabaruchos, oiga, le preguntó a don Pucho, si era un pitch aguarupao. Mira, te conozco, guaraguajón, que te cambies el flu, ahora te has creído tú, que eres un tipo de losa, y no hace mucho que en la posa, tú te zambullas el, ¿no? Conmigo no eres el du, al no saber que es ataca, ni tampoco que es hamaca, ñame, guanimo, fogón, qué triste es que el cubujón más alláita del río, con catre, quinquebo hijo, lo hayas cambiado por New York. Mira, yo daría hasta en español, mi último, gesoplí. Vaya. Oye, la verdad es que hay personas que a veces se les olvida hasta el español. Esta de verdad. Porque a veces entienden que es un caché hablar con acento de otro idioma, o medio francés, o medio gringo, y dejan, ¿verdad?, lo que son nuestros vocablos propios y nuestros acentos para convertirse en una especie de eso que acabas de decir, de jeringonza. De jeringonza, compadre. Ya no se acuerdan del pitorro, que se fabrica acá, sino de whisky con soda y todo. Yo creo que eso ha ido cambiando. Del cognac. Ya, ya, todo el puertorriqueño, o sea, nuestro boricua, que se va, regresa con nuevos oríos, amando más la patria. ¿No puede saber? Ama más la patria. Deseamos que sea así, pero todavía este puertorriqueño que sale de Puerto Rico, con esa expresión a nuestra isla, que la economía de Puerto Rico, que lo que sucede en Puerto Rico, no nos puede quitar lo que sucede, ser puertorriqueño. O sea, nada que nos afecte económicamente nos puede decir a nosotros que esto de Puerto Rico no sirve, aquí no se consigue nada, porque Puerto Rico es rico en valores. Debemos cultivar eso. Cuando tú ves las noticias, los mensajes que nos envían, que se matan, que se roban, Puerto Rico todavía mantiene los valores. Y nosotros tenemos que cuidar el valor de los niños que se despiertan en las escuelas con ese afán de escuchar la música puertorriqueña, de aprender un instrumento y de seguir hacia adelante, aunque toquen mal el güiro. Pero le va a sacar, le va a sacar el sabor, le va a sacar el sabor a lo que somos. Mira, eso que tú dices, aquí se quedaba un español que se nacionalizó venezolano, el doctor Natalio Domínguez Rivera. Natalio nos comentaba a nosotros, ustedes se alarman porque aquí matan cinco en un fin de semana. En Venezuela te matan 100, 200 en un fin de semana. O sea, ustedes están más que... Y uno de los países que... Él dice, mira, yo he viajado a muchísimos países, uno de los países que más conserva la cultura es Puerto Rico. Eso de buen provecho, buen día, buenas tardes, esto, o sea, todavía no son... Buenos modales, buenos modales. Los modales. Tal vez que nosotros estamos bien. Y que todavía se respira el respeto del anciano, que se cuida el niño y se respeta los ideales de cada cual. De hecho es así. Porque esto de la política que ya se fue, como dijo nuestro compañero aquí, nosotros no vamos a hacer un muro, vamos a hacer un puente de amistad y esperanza para que la gente sepa que nosotros tenemos... Eso de Puerto Rico no es que tenemos millones, pero tenemos millones de modales, de esperanza, de amor para los que lleguen. Porque nosotros somos agraciados, aunque todos somos americanos porque vivimos en las Américas. Puerto Rico es Puerto Rico, el puertorriqueño siempre lo va a hacer. Tenemos un millón de dólares porque tenemos un millón de amor para la verdad. Nuestro puertorriqueñismo trasciende el 100 por 35 de nuestra isla para convertirnos nosotros en unos seres mundiales que le abrimos los brazos a todo el mundo. ¿Dónde no hay un puertorriqueño que se destaque? Me puedo decir, todos los países del mundo, allá hay puertorriqueños destacados en el arte, en la pintura, en la literatura, en el teatro, en todas las áreas, en la tecnología. ¿Dónde no hay un puertorriqueño que dice, aquí yo planto bandera? Puerto Rico es la luna. Me tomé la oportunidad de ir a México. Y hay un área cultural que le dicen Casa del Lago, en el cual había una exhibición de pintura, pero bastante grande. Y eran todos pintores puertorriqueños. ¿Dónde fue eso? En México, Casa del Lago, en México, en Ciudad de México. Donde verdaderamente es una exposición de pintura de todos los pintores puertorriqueños. Y donde puertorriqueños hicieron su gala, o sea, esos puertorriqueños hicieron su vida como Rafael Hernández, donde la música allí es venerada, un hombre querido en México. Un compositor, el jíbaro, lo que llaman el jibarito puertorriqueño. El jibarito puertorriqueño. Y que sus canciones son mismos en esos países. Y no solamente eso, al uno sentirse allí, en esos países, en un país que no es el de uno. Y ver cómo, cómo te diría, cómo aprecian, cómo les gusta nuestra cultura, cómo les gusta nuestra pintura, nuestras bellas artes. Eso es motivador para uno, no sentirse alegre, feliz. Para no dejar que el puertorriqueño, no dejarnos atrás de que el puertorriqueño nos represente bien, tuvimos uno en la luna. Un astronauta, o sea, que hasta en eso somos grandes, hasta en eso. Por eso corregiría, diría, boricua hasta en la luna. Hasta en la luna. Por eso yo lo diría también, jíbaro mío, no te calles, cultiva de tu cantar como las brisas del mar lo que a tu alma refresca. Es la de la primavera de una jíbara entonada que demuestra su cantar lo que nos da nuestra herencia. Y del cantar de la sierra lo que Puerto Rico da. Así que tenemos que dar de este Puerto Rico lo que nos enseñaban nuestros padres. Si una lágrima derramo, de esa lágrima voy a sacar un ramo de versos. ¿Qué tú dirías de eso, Marra? Si te das limones, aprende a hacer limonada. Definitivo. Yo quiero remontarme. Imagínate que somos todos sin Dios ahora. Y los españoles no han llegado todavía. Ni que lleguen porque soy la única mujer y pobre de mí. Y estamos viviendo esa vida feliz. Porque yo creo que el índio aquí era romántico. Y era dado a la música. ¿A la naturaleza? Por el ambiente. ¿Sanador? Bueno, de hecho, era que músico, tú dices, de ahí salen las maracas. Y el güiro. Y el güiro. O sea, que los tambores que ellos lo usaban. O sea, que tenían distintas formas de alegrarse la vida, ser felices, compartir. Entonces yo miro el día en la vida de una pareja india, allá en el monte de Yahuecas, en Ajuntas. Te levantas la mañana con el sol y vas a buscar comida, somos yo primero lo que haces, ¿no? Y a bañarte en el río o en el lago. Bueno, cariño mío, según la historia me cuentan, la india iba a buscar el agua, era la que cultivaba, era la que se movía, para que ese indio estuviera cómodo. Así que mira la importancia de la mujer en la historia de Puerto Rico. Una mujer le dio vida a la bandera. Una mujer abrazó el río grande de Loíza. Una mujer como la brisa es el nombre de nuestra bandera. Una mujer por lo que quiera, se embaraza y trae, tiene un hijo y le da como prefijo. La verdad es que las mujeres son grandes, grandes. Hacen tanto por la patria, por la naturaleza. Entonces vuelvo a la escena en la mañana. El hombre espera que la mujer le traiga el agua. Lo refresca, lo baña. Eso suena a esclavitud. Porque yo prefiero que me traigan el agua a mí, que me bañen a mí, a yo estar bañando un hombre. Yo en ese caso le digo a mi esposa por la mañana, siéntate que te voy a hacer el café. Qué maravilloso. Fíjate, hay una crítica. A veces ven a la mujer puertorriqueña, a veces como sometida. Sin embargo, yo me crié campo adentro. Y la mujer no simplemente servía, porque el hombre se lo decía. Servía por amor y con mucho orgullo y con mucha pasión. No era una obligación. Era un placer, porque nosotros los puertorriqueños nos encanta dar y servir. Y nuestra mujer puertorriqueña es el mejor ejemplo de lo que es servicio. Y el servicio es el mejor ejemplo de lo que es Jesucristo, nuestra religión. En la vida, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Los mejores servidores que nosotros tenemos en Puerto Rico han sido siempre nuestra mujer puertorriqueña. No como una esclava, sino como una orgullosa servidora. No es una debilidad, es una fortaleza. Y otra cosa que tengo que añadir, ahora que tú has dicho esas palabras tan bonitas que nos bañan de felicidad a nosotros las mujeres. El hombre puertorriqueño es un hombre cortés, caballeroso, y es un buen hombre en todo sentido de la palabra. Puerto Rico lo hace mejor. Porque si vamos a hablar de nuestros abuelos, de nuestros padres, y hombres todavía en la historia de hoy que lo hacen muy bien. Y estoy rodeada de ellos, estoy rodeada de cuatro caballeros excelentes. Por eso yo digo, boricua, hasta en la luna. Compadre, y esto que usted va a cantar, se llama ¿Cómo y de quién es? Se llama Boricua en la luna. Versos de Antonio Correger, música de Roy Brown. De las ondas del mar, que son besos a su orilla. Una mujer de Aguadilla, vino a no llorar a cantar, pero no solo al llorar. Un largo llanto al morir, de ese llanto yo nací. Como la lluvia una fiel, y vivo en la larga espera, de cobrar lo que perdí. Por un cielo que es así, más feo, más volaba. A Nueva York se acercaba, un peón de las marías. Con la esperanza decía, de largo un día volver. Pero antes me hizo nacer, y de tanto trabajar, se quedó sin regresar. Reventó en un taller. ¡ ships. ¡Acapa! Y de una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor. Y fue mi abuelo el amor, mi único regocijo De recuerdos siempre fijo, de aquel cristal de llanto Como quimera en el canto, pero sin quebranto Y al lechón que me desmienta, que se ande muy derecho Y no sea más estrechosa, de San Juanpa que la frente Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito al villano, yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano, yo sería borincano Aunque naciera en la luna Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Se eleva tu conciencia, en acción te modifica Este mundo se complica y requiere de tu acción Entre poema y canción, el tratante de buena gana La literaria de sal para la revolución